Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre la proyección deportiva del municipio de Sonson en este 2022, que pinta de buena manera. En próximos días, la comunidad sonsoneña podrá disfrutar nuevamente de los semilleros en las diferentes modalidades deportivas, en un 2022, donde se espera superar lo realizado en tema deportivo del año anterior. Este año nuestras metas son superarlo del año 2021, difícil porque fue un año muy exitoso en materia deportiva, infraestructura deportiva, pero tenemos que subir el listón y este año tenemos que superarlo. ¿En qué? En la convocatoria que hacemos con los semilleros, desde acá hacemos la convocatoria para los centros de iniciación y formación deportiva, niños de cuatro años en adelante, en 14 modalidades deportivas, también adultos en lo que tiene que ver con la actividad física, y obviamente la invitación a que entreguen los semilleros competitivos en estas diferentes ramas deportivas, tanto individuales como colectivas. La idea es mejorar lo hecho el año pasado. La infraestructura deportiva también se interviene durante estos días. Es así como en el corregimiento de San Miguel se prevén obras para el mejoramiento de sus espacios deportivos. Con visión a los juegos intercorregimentales en fecha por definir, debemos de hacer unas adecuaciones en esta importante región del municipio, es por ello que vamos a realizar el cerramiento en malla eslabonada y el techo de las graderías. Una obra parecida a la que hicimos el año pasado con la danta. Ya tenemos el material y digamos que en 8 o 15 días después de esta entrevista estamos empezando con esta obra para darle estatus a esta zona tan querida del municipio de Sonzón. Durante este fin de semana, Sonzón también participa en la tradicional Copa Reyes de fútbol en el corregimiento de Puerto Venus de Nariño. Claro que sí. Lo que queremos y lo que pretendemos es con el torneo municipal de fútbol, quien quede campeón sea quien nos represente en torneos a nivel regional. Es por ello que en la Copa de Reyes, en el corregimiento de Puerto Venus, va un equipo conformado básicamente en su base por las personas que ganaron este primer torneo, que fue el equipo Don Depacho. Entonces muchos éxitos, les auguramos muchos éxitos y sé que nos van a dejar en alto el nombre de Sonzón.